Música Nosotros somos Joaquín Carmona y Jim Fernández Bienvenidos a nuestra clase de baile El día de hoy vamos a mostrar el siguiente pasito 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Explicado será de la siguiente manera Básico, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 Cruzas uno derecho 1, marcas medio crossover con izquierdo 2, 3, 5 Cambias tu peso y vas a marcar un subsíquio completo 6, 7, 1, 2, 3, 5 Medio crossover 6, 7, 1 Preparas media vuelta a la izquierda con regreso 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Con música por favor Básico Vamos Bien amigos Esto fue todo por el día de hoy Esperamos si les haya gustado nuestro pasito Los esperamos en nuestras clases de móvil en la Academia Joaquín ¡Suscríbete al canal!